Me alegra mucho escuchar que hablan del discurso de Boric en las Naciones Unidas. Yo quiero decir que encuentro patético el discurso de Boric en las Naciones Unidas. Creo que, como ha dicho Pancho Rego, Pancho Rego lo define como un mentiroso patológico. Abuelo, si venimos a defender el gobierno. Sí, sí, no, pero lo menos tarda con ustedes. Estoy defendiendo al gobierno. Estoy defendiendo al gobierno del propio gobernador. Fíjate que dice, se pega el speech del Green, que le dice watching. Green watching. Ah, como el cherry picking metido. Fíjate sus cositas, el presidente. Fíjate que, claro, el looper, el fin de todas esas cosas. Lo que ocurre es que es muy mentiroso. Va a este escenario donde no lo escucha casi nadie. Está la galería, la platea, todo medio vacío. Tenemos fotos, después las ponemos. Y se pega el tremendo speech y trata de enganchar con el secretario general de la ONU con el tema medioambiental. Ocurre que es muy falso el discurso, porque en lo concreto, en las políticas medioambientales, estamos al dedo hasta el hartazgo. Hay proyectos de ley en la Cámara de Diputados, por ejemplo, respecto de este leco lavado, ¿no? El green watching. Sí. Y no le pone urgencia. O sea, va a las Naciones Unidas, se llena la boca, se hace amigo con Justin Trudeau, coincide con todo el mundo que está en esta parada. Pero en la práctica, en Chile, no. Hay proyectos en la Cámara que están ahí durmiendo y no les pone urgencia. Y entonces, es realmente ridículo estar preocupado de hablar de esto, pero no ejecutar en la práctica la política. Y como te digo, están ahí los proyectos, están a la mano, es cuestión de que les ponga urgencia. Y no lo hacen. Quiero pedirle disculpas al público. Hubo un problema de coordinación entre nosotros, efectivamente. Quiero recordar que estamos aquí para defender eficientemente al gobierno inepto. Y que, por un problema, les pido disculpas, pero esto se va a hacer un camino. ¿Usted iba a estar en Nueva York en esta época? Yo estaba en Nueva York, efectivamente, perdona. ¿Y Pablo pudo estar feliz un rato? Pablo podría haberse liberado sin embargo. A ver, les explico. Yo estaba incluida en este viaje a la Asamblea de Naciones Unidas, enviada en misión por el Congreso, por la Cámara. ¿Estás canonizada en misión? Iba enviada en misión y, lamentablemente, se cruzó en el camino una animosidad que yo no entiendo, porque insisto en que soy un ser de luz. Y nos enteramos de que el gobierno se oponía, a través de sus emisarios en Washington, en este caso no en Nueva York, a que yo fuera, para que no coincidiera con el presidente. Entonces, yo, como estoy en este ánimo que les cuento, decidí efectivamente abstenerme de ir a molestar allá la presencia del presidente que parece que no quiere estar en la misma ciudad conmigo, que soy una abuela inofensiva. Y prefirió venir a Sin Filtro. Y entonces, en realidad, se dieron la agenda. Se hubiera visto una persona más en el público, en el discurso. Lo que dice la abuela, hay que dejar claro lo que dice la abuela, la bajaron del viaje del presidente de la república a la ONU. Ahora, esta foto es verdad, ¿o no, Eugenio? Pero es verdad, verdad, porque, digo, está el presidente y está, digamos, vacío esto. Y a Petro le pasó lo mismo. Ahí se estaba pegando las mentiras sobre el colabado. Ahí no le vamos a dar un aumento a Yohannis porque cierran Naciones Unidas, pero suelen estar... Tomá, usted dice que suelen estar vacíos los hacen, pero entonces, ¿cómo te invitan a hablar y no hay nadie? ¿No ha ido al Congreso? Podemos recordar frases memorables, ¿no? ¿Ah? ¿Una? Una, sí. A ver, recordemos la frase memorable de la ex canciller, Antonio Rejola. Ahora, el presidente no tiene conciencia del liderazgo internacional que genera. No, no, no. Frase, 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 frase. Yo lo que quiero, lo que quiero señalar, lo que quiero señalar al panel estimado... Sebastián, una frase de Boric para la memoria, una frase de Boric para la memoria. El país progresa porque aprendió del pasado. O sea, yo no sé cuántas mentiras podéis meter en una frase. El país no progresa y no hemos aprendido nada del pasado. Sebastián. Sí, no me voy a referir a las teorías conspirativas de Johannes Kaiser, que acaba de decir acá. Sí, me voy a referir a lo que dijo Beli Rodríguez a propósito de discurso filosófico. A mí me parece que la salida del presidente en Nueva York me pareció excelente en la política exterior turquesa. Turquesa que además se prometió en términos de programa. Y son dos las patitas que hay acá. Por un lado, el tema de derechos humanos, donde se siguió denunciando el régimen de Nicaragua en la Asamblea General de las Naciones Unidas y también el apoyo a Zelensky, que me parecen temas claves, que lo instalan a nivel internacional. Y segunda cosa, las políticas verdes, las políticas contra el calentamiento global. Y si ustedes dicen nadie lo pescó, no hay gente en la sala, bueno, veamos qué dice el New York Times. Los llamados, comillas, abro comillas, los llamados a la acción más convincentes para combatir el cambio climático fueron hechos por líderes como el presidente Gabriel Boric de Chile. Un radical joven socialista que afirmó que la autocomplacencia en la sala le hacía sentir como si todos los delegados simplemente buscaran dormir mejor por las noches. La única manera de superar esta crisis, afirmó, es una presión incesante sobre los rezagados, ya sean empresas de combustibles fósiles o países reacios a abandonar los combustibles fósiles. Cierro comillas. Me parece que hay atención sobre lo que hace el presidente y me parece que hay un punto que son correcto y necesario. Ya, ya, muchachos, muchachos, yo sé que todo... Pero para... Yo, Javier, aguantéme un poquito, muchachos, para que la gente en la casa entienda un poquito más de lo que estábamos hablando. Tienes parte de lo que fue el discurso del presidente Uge para escucharlo un poco y después bajar con mis invitados. Ya, ponga un poquito los discursos del presidente. ¿Qué época? Sí, claro. Abuso. ¿Ah? Y por eso tenemos que decir con claridad, que cuando se imponen sanciones de manera unilateral, no se está aportando a la solución. El caso de las sanciones a Venezuela, hoy día, desde nuestra perspectiva, no aportan a mejorar las condiciones de vida del pueblo venezolano. Y tenemos la convicción que para garantizar que haya elecciones libres con garantía a todos los sectores. Es también imperativo que Estados Unidos levante las sanciones que hoy día tiene contra Venezuela. no podemos sino decir que lo mismo nos violenta respecto a las sanciones hace tanto tiempo establecidas sobre Cuba. Ahí están partes de las declaraciones de nuestro presidente de la República. A ver, Tomás de Armentería, quiero ir pimponeando. Sí, yo quiero decir algo que esto ha sido la línea, no sé por qué están tan sorprendidos, ha sido la línea de Chile que siguió este presidente Piñera a decir que el bloqueo a Cuba era una violación del derecho internacional. El bloqueo a Cuba, primero no ha funcionado porque siguen las mismas personas gobernando Cuba con bloqueo o sin bloqueo. Y segundo, lo que hace es, en nombre de la libertad del pueblo cubano, que se la merecen, constreñir y castigarlo a que no puedan tener medicamentos, no puedan tener una serie de cosas. Y lo de Venezuela también evidentemente no ha funcionado. Lo que yo digo acá, el presidente Boric ha tenido una posición siempre de condena a las violaciones de derechos humanos tanto en Venezuela como en Cuba. Es bien simple, Tomás. Nosotros no somos parte de una secta. Yo puedo discrepar respecto a la postura del expresidente Piñera y no tengo ningún problema con eso. Entonces, como no somos una secta, como les gustaría a ustedes. No son sectas, se llaman las líneas de política exterior permanente. Se llama libertad de expresión. Pelícos políticos de política exterior permanente. Hay algunos que nos gustan la libertad de expresión y hay algunos que no nos gustan. No, uno puede traer la libertad de expresión pero no me hagan el escándalo si una línea que ha seguido en Política Exterior, Chile, todo el tiempo. Es que no había terminado. Excelente. Gracias. Muchachos, a ver. Ayúdame un poquito, por favor. Estamos terminando la semana. Vamos hablando de uno. Yo lo voy a hacer hablar a todos. Déjame responder a esto. En primer lugar, Venezuela está sancionada no como país sino que hay una serie de personeros del régimen venezolano que están sancionados en razón de ser miembros de carteles de narcotraficantes. Y como país también. ¿Ok? Pero no. No, en razón de que esos personeros tienen control sobre las finanzas del país. No, pero también hay sanciones como país. Pero, 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 déjame, déjame continuar. En segundo lugar, respecto de Cuba, el comercio internacional entre Cuba y los Estados Unidos anual, anualizado, es de más de 2.000 millones de dólares. Lo que pasa es que los cubanos no tienen plata para comprar en Estados Unidos. ¿Y por qué no tienen plata? Porque tienen un régimen que ha arruinado a la isla. Es decir, todo esto de las sanciones y de que el bloqueo y todo el cuento es una excusa del régimen cubano para no reconocer que en primer lugar pueden comerciar con todo el resto del mundo igual. ¿Ya? Y que, la verdad, necesitan un chivo expiatorio para sus problemas. Ahora, que el presidente que el presidente de la República de Chile en un país donde nosotros tenemos el problema de narcotráfico que tenemos, en un país donde tenemos el problema de narcotráfico que tenemos con el tren de Aragua y todo el tema, vaya y diga, ¿sabe qué más? Estados Unidos, por favor, quítenle las sanciones a tipos que están demostradamente metidos en el narcotráfico. Me parece algo absolutamente inaceptable de presentar. Abuelo. Sí, yo quisiera retomar la cosa en general. Excelentes expresiones del presidente. Sebastián dice que el New York Times releva la figura de Boric respecto del tema medioambiental. Yo lo que digo es, ojalá eso lo escuche la gente de Chañaral, por ejemplo, que está con la contaminación hasta acá, con los relaves, etcétera, y no hay nada. Los que tratan de defender los humedales, etcétera. O sea, me parece que lo que señala el New York Times es sobre la fantasía que Boric va a instalar allá respecto a la protección del medioambiente. Y respecto a las declaraciones sobre Cuba y Venezuela, yo creo, Joan, que es indudable que el bloqueo afecta a la población. O sea, eso es, en verdad, el porte de una catedral. Pero si pueden... Eso es indudable. Pero déjame terminar. Que termine el abuelo. Que termine. Yo creo que es indiscutible eso. O sea, tú podrás argumentar una serie de otras cosas respecto... La única que puede interrumpir al abuelo soy yo. Ubícate. Entonces, tú podrás argumentar respecto de lo que estás tratando de señalar de las autoridades de esos países. Pero lo que no puedes desconocer es que hay un daño profundo. Y en ese sentido, lo que hace Boric, a mí me parece, es simplemente sumarse a un reclamo que... Fíjate que las votaciones en general, salvo Israel y Estados Unidos han votado a favor del bloqueo. O sea, en la comunidad internacional, pues, yo creo que no podáis comprar en China. ¿Qué puedes comprar en Estados Unidos que no podáis comprar en China? los vuelos a... Nada. Entonces, no me dan por cuenta que los gringos... Pero ¿qué cosa? El bloqueo impide hacer comercio con Cuba y con Venezuela. Es completamente correcto. A los gringos. No, 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 no. Los canadienses no pueden, los españoles no pueden... Pero los canadienses no pueden. Pero Canadá tiene relaciones con Cuba. Sí, pero las reacciones comerciales... Abuela... Ahora, me quiero confesar. Upa. Me quiero confesar. Debo decir algo a la cámara. Tengo un gran conflicto. Yo no puedo ver a Pamela Giles y al abuelo en ese lado del mesón. Me cuesta. Me cuesta verla ahí, sobre todo con su experiencia y sabiduría, la abuela, porque definitivamente a mí me da vergüenza el gobierno que nosotros tenemos a nivel nacional y a nivel internacional. Y se los digo por qué. Porque en vez de estar discutiendo del cierre de fronteras o los castigos que tienen países que viven bajo una dictadura y que es una pena enorme, nosotros deberíamos estar discutiendo de política pública nacional que finalmente afecta directamente a la gente que ustedes, usted core, usted diputado, abuela, abuela todavía no, queremos representar. Y son esas las necesidades que nosotros tenemos que empezar a discutir para que la gente en su casa deje de ningunear a la clase política a la que finalmente todos pertenecemos, ¿o no? Porque definitivamente los que queremos que nuestro país se desarrolle y podamos tener a nuestra gente feliz y nosotros felices comiéndonos un asado tranquilamente o una hamburguesa de gana en su casa estamos discutiendo con este tela de humo un discurso internacional un discurso internacional un discurso internacional que no tiene ninguna injerencia en la política interno nacional. Es más, te voy a decir algo, es más, ACNUR ya tiene una resolución en contra en relación a los actos de gobierno que ha intentado realizar directamente con municipalidades. La Contraloría General de la República y el Tribunal y nuestro Tribunal Maravilloso Constitucional ya señaló que los actos que generaba directamente con las municipalidades eran inconstitucionales porque cualquier cosa que quiera hacer ACNUR tiene que hacerla a través del poder respectivo que es el poder legislativo. Entonces ustedes me dicen que acá no hay intervención de la ONU si la hay y quieren afectar nuestra soberanía nacional eso yo se lo digo no lo vamos a permitir. Un discurso totalmente populista el decir que estos temas no afectan en realidad a los chilenos el cambio climático si afecta a nuestro país es el tema de tratar los derechos humanos de hecho las corrientes migratorias son muchas de ellas a propósito de las violaciones de derechos humanos en nuestros países que son vecinos por lo tanto el que no afecten es un discurso totalmente populista y vende humo el discurso no afecta nada las acciones por supuesto y eso es lo que está reclamando el presidente Boric cuando Johannes decía recién no son cuatro nomás los afectados eso es completamente falso de hecho se ha votado todos los años a propósito del tema del bloqueo contra Cuba en las Naciones Unidas y hasta tiene un título son las medidas coercitivas unilaterales o sea que un estado ataca a otro estado simplemente por decisión unilateral por lo tanto lo que tenemos que hacer y lo que ha dicho el presidente Boric es reclamar al concierto internacional y a las Naciones Unidas el hacerse cargo del tema de Venezuela hacerse cargo también del tema de Nicaragua y hacerse cargo del tema de Cuba abuela abuela la Eli Rodríguez le habló un poquito a ver muchachos escuchémonos por favor abuela excelentes declaraciones del presidente y quiero explicar por qué el presidente no solo solidarizó con los gobiernos de Venezuela y de Cuba y le pidió a Estados Unidos que depusiera las medidas de bloqueo sino que además mencionó a Estados Unidos en cuatro oportunidades durante su discurso este que estamos citando y en una de ellas fue para pedir que sea incluido Estados Unidos dentro de los estados que tienen terrorismo que sea reconocido en la lista de los estados que patrocinan terrorismo en el resto de los países en el exterior ya me cuentan por interno que hay algunos problemas en la delegación no sé si ustedes quieren que lo compartamos en una especie de sección subsección de sin filtro que puede ser como de farándula política me cuentan que hay problemas hay algunos problemas que tiene nuestro presidente un problema enteramente formal es que todavía no entiende que no es necesario gritar cuando hay micrófonos cuando hay micrófonos los micrófonos se tratan de que aumentan en el audio entonces bueno para la gente que está acá tienen un micrófono no es necesario gritar pero hay problemas más graves yo no fui la única persona que dejaron afuera del avión abajo del viaje a Naciones Unidas yo que no le importo a nadie sin embargo Irina Caramanos tenía listas sus maletitas estaba completamente preparada había hecho sus outfits para ir a esta reunión internacional y la dejaron abajo en el último momento ¿por qué? porque el gobierno evalúa que no le hace bien a la imagen del presidente y el presidente está muy preocupado y yo con él de como su imagen nacional y que iba a pasar con su imagen internacional en esta oportunidad en que la idea el plan era que el presidente llegara como un allende a la asamblea y sin embargo llegó como un pinochetito efectivamente a su discurso no fue nadie ustedes dicen esto es lo más normal del mundo lo dice el colega que está muy acostumbrado a asistir a la asamblea de la ONU no sé cuántas veces habrá ido parece que por ejemplo si vamos a lo que fue el discurso de Bukele vamos a ver una sala repleta y una resonancia de prensa increíble entonces el presidente está molesto porque no se cumplió su plan y porque después del discurso le fue anunciado oficialmente que no lo va a recibir ninguna autoridad norteamericana a pesar de que el acto seguido de este discurso de solidaridad con América Latina fue inmediatamente después desdiciéndose a ponerse a la fila de la OTAN reuniéndose con Zelensky ¿cierto? y resulta que aún así las autoridades norteamericanas le dijeron que ni en Nueva York ni en Washington se van a reunir con él nadie 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 del gobierno norteamericano nadie y por qué razón si una de los de los hitos importantes de esta gira también son en materia económica abuela ese era el objetivo justamente pero lamentablemente todo salió mal lamentablemente los 50 años no rindieron como se esperaba lamentablemente no resultó el plan magnífico que tenía el presidente para el cual se ha hecho un gasto millonario como todos ustedes saben y se funó a ver Pancho Rego perdón Pancho ojo las declaraciones que nos da la abuela porque se cae todo el viaje que tenía preparado el presidente no lo recibe ninguna autoridad norteamericana todo lo quiere buscar capitales no lo recibe nadie yo quiero ser bien corto y quiero que voy en la misma línea que la Pamela acá el presidente de la república sabe que si sé que no te gusta que diga Papela pero no te voy a decir la abuela tú y yo no estamos en la misma línea Pancho escúchame entonces para ver si estamos o no estamos en la misma línea yo estoy en la defensa del gobierno verdad se me olvidaba Pamela tienes toda la razón yo soy crítico del gobierno entonces yo estoy en una línea que puede ser similar a la Pamela pero con matices pero en la estratégica también está Pancho táctica amigo también está en la estratégica también está por defender táctica mira acá efectivamente el presidente de la república a nivel interno en Chile tuvo un descalabro muy grande respecto a la conmemoración de los 50 años el país terminó mucho más dividido de lo que estaba antes de la conmemoración del 11 de septiembre del 73 el país está pasando una crisis económica bastante grande el respeto del presidente de la república en la interna de este propio país ha bajado él tiene potestad pero no tiene autorita como tiene autorita no es un presidente respetado en Chile las encuestas dan cuenta de aquello ¿qué le queda al presidente? ¿qué le queda a Gabriel? para el legado propio de Gabriel no de su proyecto político porque su proyecto político amigo mío murió el Frente Amplio murió a lo de Iñá murió cabros pasaron listo era ¿qué le queda? le queda dejar un cierto legado como un presidente internacionalista y lo ha planteado desde que asumió el poder él quiere ser un líder internacional al menos en el ámbito latinoamericano el problema es que en sus propias filas tiene la cagada porque en la medida en que él sale a criticar a Ortega ¿a quién se le para? se le para a Carmen Gerson se le para a Hugo Gutiérrez se le para a Lautaro Carmona se le va a parar incluso en algún momento la cara de Cariola entonces le deja la grande con el Partido Comunista ¿por qué? porque el Partido Comunista apoya abiertamente dictaduras que son genocidas así de simple se está cayendo ok dame un poquito Euge póngame lo que fue ok Gracias por ver el video.